El presidente de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha asistido en la Universidad de Salamanca al acto de presentación del Diccionario Panhispanoamericano del Español Jurídico que ha estado presidido por Su Majestad el Rey. En ese marco, Herrera ha subrayado el valor del español como elemento de unión, libertad, solidaridad y progreso. Nuestra comunidad considera a la lengua un valor esencial, parte de su más valioso patrimonio histórico y cultural. En el Diccionario Panhispánico del Español Jurídico se dan la mano tres aspectos absolutamente imbricados en el ser y en la historia de la Universidad de Salamanca y por extensión de Castilla y León. El mundo jurídico, la vocación universal y la pasión por la lengua española. Una gran obra lingüística y una gran obra jurídica. Una obra que aportará claridad al lenguaje del derecho y de la ley. Y que también contribuirá decisivamente a la unidad del español. Una obra que tendrá gran repercusión entre los legisladores y entre los jueces. En las administraciones públicas y en todos los operadores jurídicos. Y por lógica extensión en todos los ciudadanos a quienes hará así más comprensible el lenguaje de las normas y las sentencias. En fin, la lengua al servicio de un más cercano y mejor Estado de Derecho. Publicado en dos volúmenes, este diccionario reúne cerca de 40.000 entradas con vocabulario procedente de todos los países hispanoamericanos. En su redacción han participado más de 400 especialistas de universidades, tribunales y cortes supremas, academias americanas de la lengua y academias de jurisprudencia. Un texto que contribuirá a garantizar la libertad y aumentar la seguridad jurídica de todos los ciudadanos. Gracias por ver el video.